Entonces, ¿estás pensando en armar una nueva PC y estás considerando el AMD Ryzen 7 5800X como tu procesador favorito? Esta es definitivamente una excelente opción, si buscas un procesador que pueda manejar el gaming, streaming y creación de contenido todo al mismo tiempo, si tienes los recursos para refrigerar el procesador con un buen culo. En primer lugar, hablemos de las especificaciones. El Ryzen 7 5800X es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos, una velocidad base de 3.8 GHz y una velocidad turbo de 4.7 GHz. También viene con 32 MB de caché L3, lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento en determinadas tareas. En cuanto a la revisión del PCI Express es 4.0. En la prueba comparativa de CPU Passmark, esta CPU obtiene 27.909 puntos, lo que lo sitúa por delante del Ryzen 7 5700X por 1.172 puntos. Entonces, ¿cómo funcionará el Ryzen 7 5800X en juegos? Realmente bien, este procesador puede manejar casi cualquier juego que le pongas y puede hacerlo con facilidad, ya sea que juegues shooters competitivos o títulos más exigentes como The Witcher 3. Puedes esperar un juego fluido con caídas mínimas en los FPS. Y si te gusta la transmisión en plataformas como Twitch o YouTube, las capacidades o procesos múltiples de esta CPU la convierten en una excelente opción para codificar y decodificar videos en tiempo real. El Ryzen 7 5800X también es adecuado para tareas de creación de contenido, ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico. Esta CPU tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos, y esperar un buen desempeño en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora, DaVinci Resolve, combinando con una gráfica a su altura. El Ryzen 7 5800X trata de rendimiento puro, ya que si se compara con el 5700X podemos ver que son muy similares, pero el 5800X tiene un TDP más alto, 105W. Su silicio soporta más carga, esto significa que genera más calor y por ende se necesita de un cooler a su altura, para mantener la longevidad del hardware. Y hablando de longevidad, esta CPU está construida utilizando la arquitectura Zen 3 de AMD, ya conocida por su durabilidad y confiabilidad. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Ryzen 7 5800X es compatible con el socket AM4, el que se utiliza ampliamente en una variedad de placas bases de diferentes fabricantes. Esto significa que no deberías tener problemas para encontrar una placa base que sea compatible con este procesador. Y variantes de placas hay muchas. Deberá guiarte por tus necesidades personales. En mi caso particular tengo una Aorus B450 Pro Wi-Fi y una B550 que cumple con lo que necesito, pero sí deberás poner atención en la BIOS de la motherboard, que esté actualizada para no tener problemas de compatibilidad. Para este caso en particular es necesario emparejar con una gráfica dedicada, a diferencia de un procesador como el Ryzen 7 5700G, lo que obviamente querrás hacer por el tema del gaming y tareas de creación de contenido, y que este procesador es compatible sin problemas con tarjetas gráficas Nvidia y AMD. Y opciones de gráficas para este procesador pueden ser perfectamente una RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3080, 4060, 4060 Ti, 4070, RX 6600 XT, 6700 XT, entre otras opciones. En conclusión, el AMD Ryzen 7 5800X ofrece un rendimiento excelente para juegos, streaming y creación de contenido, y será una excelente elección para muchos de los consumidores que tienen la opción de adquirir un buen cooler para este procesador. ¿Y tú? ¿Qué opinas del Ryzen 7 5800X? ¿Con qué GPU y cooler lo acompañarías? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga, y les dejo un video de comparativas de este procesador con el Ryzen 7 5700G y Ryzen 7 5700X. ¿Qué opinas del Ryzen 7 5800X?